Colas de voluntarias en el hall del hospital del Vinalopó son pacientes, trabajadoras del centro y ciudadanas que esperan su turno en esta peluquería improvisada. Donan sus melenas por una buena causa, hacer pelucas para las mujeres que padecen cáncer de mamá y animarles así en su enfermedad. Mi madre falleció de cáncer de mamá, luego se le hizo metástasis, pero me lo dijo mi amiga y vamos, no me lo pensé. No me lo pensé ni un momento y nos hemos venido cuatro amigas a cortarnos el pelo. Las peluqueras también forman parte de esta gran cadena de apoyo. La iniciativa la tuvo el hospital y nos propuso la idea de participar en esto y por supuesto como profesional si puedo ayudar en algo como esto tan sencillo, pues allá vamos. Generosidad con la que el hospital del Vinalopó y la Asociación de Afectadas de Cáncer de Mamá celebran el Día de la Lucha contra esta enfermedad. Ganamos todo mucho porque ganamos conciencia, conciencia social, conciencia individual, conciencia colectiva, nos ponemos en el lugar de las personas, miramos qué parte podemos aportar, pensamos, puede haber procesos que sean ajenos o que estén en la distancia de cada uno de nosotros, pero aún así todos podemos aportar. En este caso procedemos y donamos parte de nuestro cabello para que ayude a otros a tener cabello natural. A mí no me cuesta nada, el pelo crece y para la gente que está así es un apoyo muy grande. El pelo recogido abaratará el coste de producción de las pelucas para las pacientes que podrán conseguirlas con descuentos de hasta un 80%. Que la gente es muy solidaria y que a la gente les toca el corazoncito. Siempre hay algo en cualquier familia y nos ha tocado. Con uno de estos mechones ya podría conseguirse una peluca, pero hoy la solidaridad traspasa las puertas de este hospital porque muchas donantes han decidido cortarse el pelo en casa a ellas y a sus hijas y traerlo aquí para poderlo utilizar. Verse con pelo anima a todas las pacientes y les ayuda a afrontar las secuelas de la quimioterapia. Hoy todas estas voluntarias y voluntarios quieren dar fuerza con sus mechones a todas las mujeres afectadas y transmitirles con este sencillo acto el respeto y la solidaridad que sienten hacia ellas.